¡Buenos días! ¡Buenos días! Sigue siendo que queremos privilegiar, que trabajemos de la mano con nuestro gobernador. Para todos y cada uno de los presentes. Vamos a escuchar a continuación la... ...tipo de actividades que el Diz Guerrero está realizando a lo largo y ancho del Estado. El día de hoy están presentes, que la sociedad del TECPAN que está presente, conozcan este tipo. En el 2017 nos permitimos dar por inaugurada la conferencia, el ciclo de conferencia, ...erradicar la violencia en la niñez, adolescencia, mujer y género. El conferencista Martín Núñez. Muchas gracias.